Cuba. Y ya sabes, Vicente, público memorioso, que Cuba es una de las bestias negras que habitan en el sótano de los bienpensantes conservadores, dirías tú, notes de mi sarcasmo. Y eso ha propiciado que desde los medios de comunicación corporativos, los voceros ya estén lanzando sus saetas, sus dardos venenosos y pestíferos en contra de Cuba, y claro, en contra de López Obrador. Hoy, por ejemplo, Loretito, el empleado de Eli Ortiz, porque ya ves que tiene varios empleadores, en el periódico Propiedad de Eli Ortiz, que ya lo conoce usted, público memorioso, es ese empresario que viajó cierto día, no hace mucho tiempo, en un avión privado con una maletota llena de dinero a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, pues bueno, le permitió a Loretito publicar ahí, en las páginas de El Universal, una burla contra la visita del primer mandatario mexicano a Cuba. Tópicos pestilentes como que allá no hay prensa libre, que no hay oposición, que no hay sociedad civil, que no hay empresarios sometidos al régimen, abundaron en esta columna inundada de pestíferos, lugares comunes, reduccionismos e imbecilidades. Pero, por supuesto que en Cuba hay prensa libre, por supuesto que sí, pero estos sujetos han viajado a Cuba y si lo han hecho, lo han hecho con una venda en los ojos o lo han hecho para otra cosa, como en algún momento Fernando García Ramírez, exdirector de la revista Letras Libres, lo reconoció, es decir, que iban allá a practicar algo muy fuerte, turismo sexual, así lo dijo de uno de los elementos de Letras Libres, es una cosa penosísima, pero es a lo que iban y hay que decirlo con todas sus letras y si no que venga acá y que diga lo contrario, pero ahí están las declaraciones que hizo el exdirector de Letras Libres. Iba Ricardo Cayuela, exdirector también de Letras Libres, a practicar turismo sexual, eso lo dijo y se lo sostengo así, que que venga acá y platicamos con datos duros. Y bueno, aunque el fin de la Guerra Fría, Vicente, acabó con muchos de sus argumentos, de estos argumentos de opereta, lo cierto es que la política unilateral de Estados Unidos hacia Cuba no ha variado un ápice, si se ha avanzado, es cierto, en la cooperación para el rescate de, pues de la gente que ha decidido salir, les llamarían ellos peyorativamente los balseros, ha mejorado la mejora, valga la razón, en el trato a los migrantes e incluso en el control del narcotráfico, pero el eje sigue siendo el bloqueo y la hostilidad, los contenidos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia la isla de donde habitó el gran Alejo Carpentier, es una falta de consistencia con la lógica democrática, con prácticamente, pues estos, ya más de 20 años que tiene ahí, esta, este embargo económico, y estos aspectos son totalmente flagrantes, son de lesa humanidad, te digo algunos, en primer lugar, esta política no está variada por el, está avalada por el Consejo Popular, que no se crea que los estadounidenses, que el pueblo de Estados Unidos avala esto, no, para nada, es una élite, élite también allá en Gringolandia, según las últimas encuestas, la opinión pública de Estados Unidos, independientemente de sus posiciones sobre el régimen cubano, se manifiesta mayoritariamente Vicente, a favor de una relación más normal con la isla, esto incluye a los cubanoamericanos, ellos están a favor de que, pues haya mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que no nos vengan con cuentos, ahora, por otra parte, la política estadounidense es también excluyente ante sus propios ciudadanos, los estadounidenses tienen prohibido, por ejemplo, visitar Cuba, no importa si viven en territorio de Estados Unidos o en otro país, desde 2004, que eran épocas acá del jumento Vicente Vox, incluso los emigrados cubanos son sometidos, Vicente, por el solo hecho de residir en Estados Unidos a limitaciones estrictas en sus visitas a la isla, que pueden realizar solo una vez cada tres años, el envío de remesas está supeditado también al grado de parentesco, es decir, no pueden, por ejemplo, enviar dinero a tíos ni primos, y el máximo permitido es de 100 dólares mensuales, entonces, ese es el, es la Cuba de Opereta, que nos intentan dibujar ahí en los medios de comunicación corporativos, pero la política es de bloqueo, de hostilidad, de amenazas y de extrema ideologización, que no se compadecen con el carácter ni el propósito de la democracia, ni con los temas de derechos humanos, de ahí la importancia de la visita del presidente de México, de López Obrador, porque este llamado a ser un bloque de países latinoamericanos que enfrenten con vigor esta política de estadounidense, es esencial, ya es una, pues es una, un llamado que López Obrador ha estado haciendo, e insisto yo en la importancia, porque López Obrador ayer en su discurso y en otras, en otras conferencias mañaneras, ha hablado sobre la integración económica de América Latina, que es importantísimo, y en donde ningún país, Vicente, independientemente de su ideología, independientemente de su cultura, se ha excluido de los acuerdos, como se ha hecho hasta el momento, una integración económica y comercial, donde no existan exclusiones, y donde el ingrediente principal, Vicente, ya para cerrar, sea la igualdad entre nuestras naciones. Así es, mi querido Ricardo, y fíjate que leo con procuración.